Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenover, es que me encanta esta postura super cachonda Y vamos a seguir con las misiones secundarias, no me ha salido ni un solo maestro, hoy es el dia mas raro, ya no es que no me salgan los que busco Que además los que mas me solían salir, es que encima ahora he ido por todo el mapa y lo único que esta picolo que es el mio, el que ya tengo Es como madre mia, pero que pasa con los maestros, en cuanto a la habilidad que me estuviste diciendo, muchos me habéis dicho Es que si le pones mas barra de ki, sinfonía hace mas daño, a ver si le pones mas barra de ki, hace mas daño porque lo dejas mas tiempo Pero claro, si también tienes, por ejemplo, yo tengo 6 barritas de ki, vale, si tuviera, en mes de 6 tuviera 9 Pues en vez de hacer la habilidad esa que quita mas daño que la de picolo, haría 3 veces la de picolo porque hace 3 veces mas daño O sea, realmente que tengas mas ki no va a hacer que la habilidad haga mas daño, a ver, llega el gran 6 y a man, oh, vamos a probar esto, ¿no? Realmente no hace que la habilidad haga mas daño, simplemente vas a estar mas tiempo dejando la pulsada Pero, aun así, si eso ki que has gastado en esa habilidad, lo gastas, por ejemplo, la que tengo yo de picolo o alguna otra que sea mejor Haciendo a 3 veces vas a hacer mas daño que haciendo esa una durante un tiempo mas prolongado O sea, que realmente estamos en las mismas, chicos A ver que tengo por aquí Y es verdad, tenéis razón, mira, está justo arriba y no lo había visto yo Ja, 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 ya me vale, chaval, ahora sí No me he dado cuenta, estaba ahí concentrado pensando en otras cosas y se me había saltado, chicos Bueno, a ver que está esta misión del Saiyaman A ver que nos sale, de hecho luego, después de esto voy a intentar hacer la de la Genki Que no creo que me salga porque eso de no matar a Pan va a estar jodido Y supongo que tendré que hacerlo sin ningún ayudante, pues si no ya me irás A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde tenemos que ir? Que no veo aquí nada Vale, por ahí ni nadie Vale, pues vamos a ir a Corporación Cápsula y Traducción Chusquera Ja, 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 ja Se la podrían haber ahorrado, es que eso de Corporación Cápsula queda muy feo A ver, enemigos Vamos a por ellos Eh, eh, eh Relaja, relaja Bueno, 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 bueno A ver, vamos a empezar ya con la Darcera Ahí vamos, uno menos, ¿veis? ¿Veis? Ahí ya hemos gastado quizás, pues, otras tres barras de ki para matarlo Por ejemplo A ver, y ahí está, ahí va a pillar Ahí lleva, uh, 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 se ha estado puntito también, eh Eh, 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 que se vuelve loco la cámara, tú Ja, 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 ja ¡Qué locura! El campeón Ah, pero es un masilla Bueno, un masilla que no para de moverse quieto el tío, venga Queda ahí, queda ahí Ahí está, para lo que te queda de vida, por saco que vas a dar, macho Uh, vale, ¿ahora para dónde? Eh, por aquí, por aquí, por aquí Mira, aquí tenemos uno, West City, Suburbios Vamos a West City Es curioso que West City lo dejan como West City Pero sin embargo, en vez de dejar Casule Corp Pues ponen Corporación Cápsula Que queda super feo traducido, pero bueno Bueno, Ramis ahora Madre mía Es que es la cantidad de misiones que hay Las que te metes con los mismos personajes, eh, es ridículo Ja, ja, ja Toma, ahí lleva Este lo vamos a hacer un combo entero, eh Si no me lo corta nadie Hostia, ¿puedo seguir o qué? Ah, no, pero se Me lo quita de objetivo, entonces nos mola Aquí una panda Uh, no se la ha comido, pero Saibaman, sí Eh, eh, eh A la tía buena no le pegues, eh ¿Dónde vas tú? Aquí, campeón, tú también vas a pillar Aunque este debe Este, este sí que tiene habilidad evasiva Sí, 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 sí También me dijiste una de evasiva Que no me acuerdo cuál es Pero es que como no suelo usarlas tampoco Esa es la que tengo puesta yo, ¿veis? Que lo que hace es, pues, eso Verdad es y Te da como Como fuerza durante un rato Para los golpes de cuerpo a cuerpo Que como veis ahora aquí toco bastante más La verdad es que bastante buena esta, eh El, el, este, el Recon Tiene algunas habilidades muy, muy locas, eh Vale, aquí tenemos esta Situ de aterrizaje Pues vamos a ver Situ de aterrizaje mismo Y, ala, para adentro Pero para estas misiones se hacen un poco No sé Como ya hay tantas iguales De ve aquí y pégate con, con, con los guiñu Llega un momento en que se hacen un poco Cansinotas, eh Ahí va uno Vale, me he quitado uno de en medio Pero un mierda Bueno, bueno, hablando de Recon Mira quién tenemos aquí Bueno, bueno, bueno Ya está, ¿no? Ya está, cago así Y... Ala, y te hago tu habilidad Ala, a pillar ahí Jojojo Y al Recon lo hemos dejado también temblando ¿Veis? Y solo tengo que gastar 3 barras No tengo ni que dejarlo pulsado Y gastar todas las barras y nada Que sí, que ya sé que muchos me decís Bueno, pero es que si tiene Super Saiyan Tienen barra infinita mientras están Super Saiyan Sí, sí Pero también esas barras infinitas Las puede gastar para hacer 80.000 veces la habilidad de Piccolo O hacer la de Recon O la que te dé la gana O sea, en definitiva La habilidad de Piccolo Quita más daño que la otra Lo miréis como lo miréis Ya, otra cosa es que Sea más cómodo quizá Pues dejar una vez pulsado Y ya está No darle 80.000 veces a hacer la técnica Sino que le das una vez Lo malo de la otra es Bueno, que falla Bueno, si fallas Perdí 3 de aquí igual que la otra Pero bueno Simplemente lo que aporta más que daño es Pues eso, comodidad De echar una vez Y gastar todo el ki Y quitar bastante daño Bastante, que no mucho Porque realmente No es ni de lejos La que más daño hace ¡Oh! Esa hay a man ahí Bueno, bueno Freezer aquí ¿Te lo vas a defender todo o qué? No me pilla Que por ello Tiene que ser un DLC Con el Freezer este dorado No sé si será simplemente un skin Porque Yo pensé que El DLC de este Lo del pelo azul Que en serio No lo tengo que poner Porque muchos me lo habéis pedido El DLC del pelo azul Yo pensé que iba a ser Alguna misión o algo así Pero no Te lo dan ahí ¡Entra ahí! ¡Hala! Ya tenéis el pelo azul Es como ¡Ay! Un poco feo eso, ¿no? Bueno, pero pégale No le pegas al aire ¡Ja, ja, ja! Venga, cómete el Z ¡Cóme el Z! No, porque Se ha caído justo, justo Justo se ha ido a desmayar ¡Hombre! ¡Ven aquí! ¡Pincer! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ahora sí ¡Ahí lleva! ¡Hasta luego! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Como zumba a ti Esta habilidad de verdad! ¿Estás seguro que vas a acabar rápido? ¿Zel? A ver si te va a acabar yo rápido a ti ¡No, ponte en medio! Que es rabia cuando Cuando me empiezan a pegar al personaje Y fallan los ataques ¡Está un pollo de rabia! Pero bueno, también es normal ¡Oh, oh, 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 oh! Ahora sí Ahora sí te lo comes ¡Ahí llevas! Y ahí va otro ¡Hala! Fijaos lo que le he quitado un momentito Eso con la otra habilidad No se lo hubiera quitado ni para atrás Es que ni para atrás Aunque tuviera Super Saiyan Y lo dejara impulsado Es que no merece la pena Si tienes Super Saiyan Pues haces dos o tres veces La técnica esta y ya está Como lo tengas hasta aquí ¡Qué mata! ¡Oh, oh, oh, oh! Es que me he comido todo ¡Cáme por la cara, chaval! Ahí vamos Venga, fuera ¿Está misión acabada? Pues tiene pinta, ¿eh? No, no, no Ahí vienen más Vienen más Esto es porque hemos hecho algo De estos chungos, supongo Acabarlo en X tiempo O algo así Bueno, 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 bueno Y me imagino que después de Freezer Vendrá pues el Cell también En modo 5% de poder Y eso que Que es lo que hacen siempre En todas estas miséles Siempre, siempre En todas, todas, tío Ahí va Ahora el resto A hoste limpia Venga, que campeón Bueno, si se deja, claro Pega a hoste limpia Si no, pues cargamos el ki Ya está Dale, 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 dale Tiene un Kame Que hace un montón Que no, un Kame, ¿eh? Pues es verdad Mi Kame es el Kame Kaka Y esto no hace ni cosquillitas Venga, pilla ahí Buah, chaval A este, sin embargo Ya no me quita tanto Nada, lo de 100% de poder Como van más chetaetes Pues Venga, venga Ahora sí Ahí va ¿Dónde está Freezer? ¿Dónde está? Que te voy a matar A base de bolitas de ki Que lamentable Y ahora efectivamente Se va a levantarse Es que Como si las hubiera visto Todas las misiones ya, macho Como si me las conociera Y las hubiera hecho yo Ah, por celo, ¿qué? Bueno, bueno Que ha venido aquí El celto embalado Sí, venga Yo también hacer cosas De familia Joder Siempre me lo quitan De en medio, tío Hola, hola, hola El celo, ojo, ¿eh? Que ya me he comido Dos suyos Ahí está relao No se lo come Porque está arriba Ahora está abajo Ahora está en el lado Ahora está para adentro Ahora está en el centro Madre mía ¿Cómo se mueve, chaval? Venga Carga, carga, carga Y a por él Bueno, de todas maneras Aquí no hace mucha falta Pegar ni nada Porque, joder Están todo el mundo Pegándole ahí a piñón, ¿eh? Vamos, yo creo que Lo lleva bien el cel, ¿eh? Lo lleva pero muy bien ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde ha disparado esto? Por amor de Dios Si lo tiene marcado ahí al lado ¿Habéis visto dónde ha disparado? Esa cosa más ridícula, tío Te has cargado, Videl Y encima esquivas mi golpe Se acabó Ahora sí que vas a pillar Vamos, si falla ahí Ya es para pegarle al juego ¿Lo matamos a base de bolas de ki? No, no Que eso Está complicado No, pero un Kame molaría ¡Hola, hola, hola! Pero si es que el Kame no le hace nada, tío No le hace ni cosquillitas Un Kame cargado Ahí llevas ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Remate definitivo Es curioso que te dan muchas veces Remate definitivo Haciendo La habilidad de un solo golpe de ki Pero no te dan muchas veces Cuando lo hace con todo ¡Hala! Toma Z ahí ¡Uh! Sube de nivel Madre mía Estoy aquí que no paro con los niveles A ver Ropa de instituto En serio Ropa de instituto de Gohan, tío Me cago en la leche Pero eso era mazo de fea Si va a ir que parecía un periodista En vez de un chaval de instituto A ver qué misiones Bueno, misiones no Ahora vamos a hacer la de la Genki Pero yo creo que no lo vamos a lograr, ¿eh? ¿Por qué es muy complicado? Sí, venga Venga, Mr. Satán Venga Hasta luego ¿Qué dices? Es complicado hacerlo sin matar a Pan Es que no sé cómo hacerlo Igual pongo Saibaman Que son Que son flojitos Aunque sea para entretener, ¿sabes? Vamos a intentarlo Era esta de aquí Tengo que matar a Trunks y a Y a Goku antes que a Pan Puff, 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 puff Y luego la gracia es esa Que igual lo haces Matas a Goku Igual se convierte en Super Saiyan Igual, si quieres Te da la habilidad O sea, que no tienes la obligación tampoco De darte la habilidad Lo cual es Es un putadón importante, ¿eh? La Saibaman no Vamos a poner minicels Que los Saibaman son un poco Bueno, de hecho creo que van igual, ¿no? Van en el mismo skin, puede ser No Pues debería haber los minicels Pero bueno De igual Vamos a poner Saibaman blanquitos Y el Saibaman Negrete ¿Dónde está el negrete? Ahí Ahí ya está Blanco y negro Vale, pues vamos a intentar matar primero a estos Lo que pasa es que va a estar complicadete Va a estar muy complicado Porque además que son de meterse muy en medio A dar por saco Pequeño pero fuerte Vamos a por ellos Anda Y el primero que te marca para joder A pan, ¿eh? Anda, carga ahí Eh, eh Goku Goku no, ¿eh? Goku no Goku he dicho que no Venga, trun, venga trun Venga, trun, pilla Bien, 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 bien Vale, ya se han cargado un Saibaman Bien, pero por lo menos Está entreteniendo ahí Que es la idea Bueno, bueno ¿Por qué le ha tirado tan alto, tío? ¿Qué paridad es esta? Venga, venga, trun Cómetelo Bien, 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 bien Eso te ha entretenido Venga, relax Vamos a por trun A ver, a ver Que me estoy rayando, ¿eh? No me rayéis Que la lío aquí, ¿eh? No, que cagada Venga, trun está ya casi, casi Venga aquí trun Vale, ahora por Goku Aquí está Goku Que se va a comer Una Z como una casa de grande, chaval Toma Z Venga, venga Es un bloco mío de milagro, chaval Bueno, Pan no se la habrán cargado, ¿no? Venga, venga, venga Pilla ahí Bueno, bueno Goku no tiene habilidad basiva Sí, sí, sí que tiene, sí Soy pequeño, pero fuerte Vale, Pan sigue ahí, va Y no sé por qué me da Que se ha armado aquí en medio Es que lo sabía Es que lo sabía Se ha metido en medio Y además no se podía haber muerto al revés, ¿no? Oh, mira, pues me lo he hecho con todo el resto del mundo Venga, venga, venga Venga, pilla, 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 pilla No sé cómo lo he hecho Pero ha salido Lo que pasa es que, claro, no ha salido en Super Saiyan 4 Eso es un problema Supongo que igual tengo que ganarle primero o algo Ola, 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 la leche que me ha metido, chaval Oye, campeón ¿What? ¿A dónde apuntas? Venga, ahora sí Ahí estamos Vamos a cargar aquí Carga, carga, carga Bueno, 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 todo lo agarra ahí Vamos a tomar una casulita Aunque sea pequeña Ahí estamos Vamos, venga, vas a pillar, campeón Una y... Ahí va la segunda Vale, bien, bien Ahora tienes que levantarte No, porque ha puesto fin, tío ¡Qué putada! ¡Qué putada! Ha mandado una habilidad Pero no sé cuál será Tal vez Había especial Impulso Kamehameha Pues va a ser que no Va a ser que esa no es, eh Es que es complicado Porque, claro Ahí se ha metido Pan en D por medio Y justo ha muerto Pan antes que Goku Si se hubiera muerto del revés Igual sí, pero... Tenía que ser así A ver, por Dios Vale, un maestro por aquí Y tampoco me voy a ir zona por zona Miradlo Pues vamos a intentar una vez más, chicos Y lo dejamos por ahí A ver, a ver, a ver Porque yo quiero La bola Genki se tiene que ser Una locura, chaval Hombre, tiene que ser La habilidad más fuerte del juego Si no, no... No entendería, vaya No entendería que fuera otra Bueno, sí Igual la de Bills o lo que sea Pero no, tampoco Tampoco Bola Genki For the win Vale, los Saibas han ido Bastante mejor De lo que yo esperaba, eh O sea, no se han cargado nadie Han molestado los suyos Igual ahora no molestan tanto Pero bueno, voy a coger el mismo El mismo club de Saiba Blanco y Negro A ver qué tal va esta vez Y a ver si esta vez Puedo matarlos tranquilamente Hombre Me dejan ya tranquilo Me cago en la leche Quiero la habilidad No, pero esta habilidad Costará sacarla, eh Esta habilidad Costará sacarla Vaya, tenemos a Trun Fijaos Ahora se va a poner a bloquearlo todo Hombre Ahí ya vas Bueno, bueno, bueno Ahora se ponen a hacer aquí Habilidades y todo Trun Venga, cómetelo con la Z y todo Toma Aquí Trun Que te queda nada y menos Mira los telediarios, compañero Si no fuera porque está Goku jugando la chapa Bueno, 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 bueno Ahí llevas Cuidado con los Kame Que no puedo dar ahora mismo Vale, Trun A pillar A pillar Y a pillar Venga, fuera Trun Vale, ahora Pan no Goku, Goku Vale, ahora este me hace el Kame Me quito en medio Cargamos el Ki Vale, bien Viene a por mí, ¿no? Ahora es el momento Es el momento Que está solo Uy, se tiene que mover Oh, se la ha comido luego Perfecto Ven aquí, Goku Ven aquí No, no, no Le vamos a dar a Pan Me parece a mí No, por ahora estamos teniendo suerte Bueno, hombre Justo cuando le iba a dar ahí Venga, pilla ahí Pan está entretenida En el otro lado Vale, vale, vale Vamos bien Vale, bien, 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 bien Ahora nos ponemos así Y nos lo cargamos Va, va, va Ten cuidado Pan Que te metes en medio Y nos la lías, ¿eh? Bueno, me hace agarre Me hace de todo No me cambies a Pan No me cambies a Pan Que yo quiero darle a Goku Ven aquí, Goku Vale, con eso me lo voy cargando Para cortar distancia Básicamente Me cago en Goku Ven aquí, venga Ahora sí Cometelo Bien, 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 bien ¿Dónde está Pan? ¿Dónde está Pan? Ah, que se ha muerto también No me jodas Pero, pero Pan Pan Se lo han cargado Se lo han cargado Me cago en la leche, tío Es que es tan mala Que se lo ha cargado a Cyberman, tío Soy lamentable Que sí, ¿no? Toma, campeón Joder, tío Qué manía de quitarse en medio Ahí estamos Vale, cargado Sí, sí Pega, pega Ala, cómete esa Bueno, y me ha hecho Me ha hecho la maldita evasión, tú Vale, ya está, ya está Guau, pero este no se va a transformar ni nada No me ha cargado a Pan Bueno, se le ha cargado un Cyberman, me ha bien dicho Joder, pero es que maná le dices, tío Un Cyberman Bueno, 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 bueno Bueno Estás cabreado, ¿eh? Pues cómete, anda Ya te comes esta otra ¿A quién le vas a echar tú un Kame? Pues nada, que no nos lo dan, ¿eh? No se quiere transformar Así que nada Es que creo que se han vuelto a cargar otra vez a Pan Antes de tiempo Y no sé si ha sido yo o ha sido yo Creo que han sido ellos Porque yo no he visto ningún cartelito ahí de De matar a Pan Ni nada así Salvo que se haya metido justo, justo en medio otra vez La muy jovia Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dadle un like Es más con... A ver, algún gesto esto raro Vamos a energía cop Ay, ay, ay Quiero la Genki Quiero la Genki Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!